¿Qué tal? Yo ya sabía. ¿Arrancas vos entonces? Sí, sí, sí. Bien, ¿sabes qué? Haro Mou. Al principio y sangre la vuelta. ¿Le van? Genial. Arráncame el beat nomás. Gua, 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 eh. ¡Loco, dale! ¡Hermano, una manita arriba de los pies! ¡No, no, no! ¡No, no, eh! ¡Va, go, 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 go! En tres, dos, uno. Tiempo, si me doy el tiempo solo. Me doy el tiempo solo. Porque no uso el barbijo. Yo te rompo el protocolo. Se trata de mi entrada, nigga. Muchas entradas son como seis entradas. Pero una sola salida. Esto como forma de vida. Detestar a la Hortiva. Que con mala cara por usar gorra mira. Lo mío es pista. Lo mío es pista, calco. Pero cuando te miro, le grito. ¿What son? No es mi propia inspiración. Mi propia carga genética. Y mi propio amor. Le doy la espalda a todos. Un abrazo contenedor. Y se me sale el in-ear. ¡Qué underground que soy! ¡Oh, God! ¿Entendiste? Clásico. No me pongan formato. Me pongo en modo automático. Lo mío es increíble. ¿Entendés la neta? Lo mío es increíble. De un dash lo dejo violeta. ¡Oh, God! El que llegue en reversa se va a ir como mate. Positivo por su fuerza. Él da positivo, pero no en el testeo. Da positivo en que nadie quiere que gane el trompeo. Hoy no me para nadie por dos cosas. Porque hoy vine a rapear con angre. Porque traje una compi, la esencia del cypher. Encima habla cuando rapeo. Escusas de freestyle. Cambio. Mano al aire. Mano al aire. Todos, todos con las manos en el aire. Se lo damos en 3, 2, 1. Me da el sol para mí que estás perdido. Sos un girasol sin sol. Estás deprimido. Para que entienda, no tiene actitud. Y cambia la gorra de Urban por la lata de Red Bull. Y se fue. Papi, ¿no entendés? ¿Esto es freestyle? No sos toto. ¿Sos moco en el penal? Para que lo entiendas. Como dije antes, amigo. Pasan ondas son horas. Horas. El tiempo es relativo. Para mí, ¿qué hago que se quiebre? Perdés y te vas caliente. 40 grados de fiebre. Pero lo entendés. Es como Notre Dame esté tarado. Todos sus esquiles quedaron rectomados y quemados. Soy nitrógeno y vos decile. Mis barras son finas como chile. ¿Lo entendés? Guachina, sí lo hago. Y esa es la risa que vos tenés que poner cuando te pego una paliza. Y se va. Papi, no. Ven, ven, gala. Soy un tigre de bengala. Me ven y estoy de gala. Es falso. Es falso como rapero. Yo lo voy a recitar. Recital de callejeros. Pa' que entiendan mis rimas duras. No queda una duda. Esto es una sesión de acupuntura. Y este personaje mete combos. Las pasa peor que un antivacunas estudiando en Oxford. Tiempo. Aplausos, gente. Vamos con el segundo round. Cálmese un poquito. Abre con el micrófono en la mano cuando rapé. Muchachos, viene el minuto de sangre. Arranca Diu, contesta Naita. Mándame el beat que está re picante esto. Y ustedes con las manos en el aire porque se pude. Go, 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 go. Go, 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 go. Minuto a sangre y viene con hambre Pero está desnutrido y retirado ¿Para qué ganas con venta en un minuto sangre? ¿Cuánto ribacha está desangrado? ¿Y cómo lo clavo? Vos haces gesto pero sos privilegiado Él hace gesto pero no es molesto Y por supuesto que las rimas yo de serio te las clavo No entendés que es fluidez Cuatro yo lo hago con nitidez Cuatro K son cuatro kilos de flow que vos no tenés Es HD, no hay definición Cada vez que viene se va para el precipicio Todas mis rimas son como un vicio Esto es como boca vitalicio Para que entiendas freestyle El ritmo no puede ganar Derribo a rival y también animal Nadie se anima a este estilo enfrentar Ey, qué mal que lo mate Papi esto ya es un jaque mate Acá no hay debate Termina la pista, recatate Termina la pista para que él me quiera dejar en jaque Hoy vine a romper la tabla Guacho, soy un profe de karate Ok, él no tiene freestyle Yo tengo la fuerza como un jedi Hace sarakiri como un samurai Hablé de karate y vai Yo soy como un bonsai Está creciendo sus frutos en el dojo de Cobra Kai Última Kai, ay, ay, te fuiste Mi freestyle te piste Quédate como chiste Acoté, no resististe Espero que respondas Posta, te lo pido de onda Porque vino con dos minutos preparados Todos de nexta ya conocemos las maniobras Cambia Es la maniobra, es la maniobra No conocés cuánto cuentas de sombra No soy castellano, pero hay obra Para poder cantarlo sin la maniobra Wow Este rapero es malo Pa' mí ya no siente culpa Vino con seis kilos de flow Yo con un veintiún gramos de Purra y tonta Este rapero no gana Pronta Le rapeo a la cámara Porfa Por favor, sáqueme Que este rap está de sobra Veo las fotos No, tanay, tatalarrita, sainita, tatata Tah, 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 r, a, el jessi Y esta copia barata Oh, yes ¿Qué haces acá parado? Vendiendo solo esto un tarado Sí El de boca porque está agrandado Toda la estrella cabía Dijiste que era de boca Es el D-Book Fight El fucking campeón argentino de Free Fuck Pobrecito se me va, va Yo si soy de C-V-A, ah Esa es pensada, papá Sí ¿Sabes qué estoy pensando? Que es hegemónico, rubio y poco cebado Que alguien me dé la explicación De que es por tenió Y no está pegado Es rubio Ojito claro Piensa tres patrones Y la cuarta Más o menos de mi agrado Dale Dale Pero si ya está tirado Como una costumbre argentina Zapateo en el piso Desde quebrado Última Otra vez me estás hablando ¿Dónde está la cabrilla? De decirle que es un tarado Dale cuando yo rapeo No habla de ser este nega Cierra lo un blanquito Quería tocar la bandera Tiempo Vamos con la vuelta Que no se pierda esta energía Arranca Naista Un minuto Termina Dibuc Todo lo que se diga Se lo dicen en el micrófono Es un minuto ¿Está claro? Ustedes Que se pudra Míralos 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 Go Go Y se lo damos en Tres Dos Uno Fíjalo Está muy enojado Quiere matarme a mí Quiere matarme en free No lo puede hacer vi Mientras él se está matando Batallando contigo Aprovecho el espacio Pa' tirarme los prohibidos Flow Este no está ennegrecido Como el que yo tengo Este quedo que lo olvido Lupio Tonto Vos no podés contigo Menos Se trata De este sonido Vale Pacha Sacale Pacha Que este hip Es malo Vos mandale Racha Quiere ser racha Pero es un rache Hoy te cago a caches Este va a ser mi caché Este va a ser mi caché Me lo han dimuctilado Y que ya no esté de pie Dijo que es de boca En serio es el cabón Vienen una copa Y abandonan a Morón Deja de hablar ¿Qué quiere contar? Quiso ser descansado Y se fue a descansar Y de sangre gaucha Nos queremos acordar Que amiga Larry Nos quiso juntar Y hoy lo dejé sin ascenso A Dibug y a Catra No todo tiro Nos sale por la curata Cambio Van al aire Go, go Van al aire Go, go En 3, 2, 1 Fueron dos minutos de gritos No de freestyle El sonidista Te debe odiar Yo entro a la pista Y vos sos como Baltazar Porque sos justo el rey mago Que no me quería encontrar Go, go No me puede rapear Así lo hago Disculpame Pero en vos me cago Gracias a que el Dibug A Sainan le ganó El Larry se ascendió O sea que soy más cordobés Que vos Por favor No tiene estilo Papi, dirigilo Transmitilo Como Tarantino Esa fue escrita Sin pasar recién No es mi culpa Que vos improviste Todo tu freestyle Como un bobo Papi, seguís haciendo gestos No me molestas No estoy molesto ¿Sabés por qué? ¿Cuál es el mambo? Tiene que hacer gestos Porque no lo pudo decir Rapeando Y se va Papi, no entendés Así Y sigue haciendo gestos Bueno, mal ahí Pero rancho No pasa nada Mirá, te salto las cejas Yo tengo el ancho de espada Y se va Última Se fue de A Pocky El Dibug Lluvia de Meteorito Y bueno Ya le gané A este rapero Un saludo FMS Esto es lo que se perdieron Tiempo 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 Que completo Que estuvo esta semi Final Pa Muy bien Muy bien Se puso muy Muy picante Mirá, me agité Qué bailongo Que nos pegamos Hasta Los Prohibidos Se tiró Inasta Tampoco es muy complicado Que en esta se tire Los Prohibidos Lo tiró todo el día Los Prohibidos Sí, vos Todo el día Vos sos parte De Los Prohibidos Ahí va Miren la Orpacha Ahí tirando Todo Todo Vaca Pacha ¿Qué pasa? Bueno Estamos todos En esta No se olviden Que mañana Se define Todo Acá Ya tenemos a Naita A Larrix Ascendidos A Saina Que va a parar El Playoff Y mañana Se define Campeones Quienes descienden Y quienes van al Playoff Así que no Se lo pueden perder Hubo un cambio de horario Y ahora va a ser A las 12.45 Arrancamos Ya saben Todo ahí Anotadito Lo tienen que tener Una alarma en el fondo No sé cómo quieren hacerlo Pero lo tienen que tener Ya saben Lo que me agité En esta batalla Bailando Es como Increíble Y esta vez Naita no me pateó Sorprendentemente Así que vamos mejor Está progresando Ya es como Parte de vos Viste ¿Ya estamos jurado? ¿Listo? Dibuc Venite un poquito Más cerquita Jurado tiene una decisión A la cuenta de 3 2 1 Réplica 4x4 60 segundos Arranca Dibuc Terminaste vos Dibuc Arranca Dibuc Contesta Anaísta 4x4 60 segundos No pasa nada La vas a mochear Toda la próxima semana Y la próxima temporada Típico de Millenial Se queja hasta De lo que le regalan De lo que le regalan No sé si me explico La vas a mochear No tiene flow No se va a agarrar el micro No Ay No es Nathan Es un distinto Comentario de Instagram Fede 055 Papi Esto es un regalo Y es obvio Siendo un humano Destruyo un monopolio Porque yo no copio Esto es un regalo Y por buena suerte Hoy le rompo el envoltorio Hoy le rompo el envoltorio Soy un blanco cheto Y pienso que soy demonio Y pienso que soy demonio Hamster No soy canter Zorrate laboratorio No soy cheto No te había quedado claro No te había quedado claro Que la plata que tengo Es porque la había laburado Y por qué no estoy pegado Chabón No estoy pegado No me pego a los huevos De ninguna organización La típica excusa del perdedor Que critica a los de arriba Porque él no llegó Labura haciendo coltones Está contando El laburo en los colchones Solo estoy descansando Tiempo, 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 tiempo Arrancaste antes que se ponga el cronómetro Arrancaste antes que se ponga el cronómetro Sin carita y sin comentario Estamos acá ¿Alguno de los dos me hace el favor De cerrarme la tapita esta? Esa No sé Bueno, quedó ahí Ahora solucionamos todos los problemitas técnicos ¿Estamos listos, jurado? ¿Estamos listos? ¿Tenemos una decisión? Jurado tiene una decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica Esta es la última réplica ¿No es cierto? Acá se define todo 4 por 4 60 segundos Loco, quiero que se pudra Alárgame el beat Y acá que se pudra ¿Está claro? ¡Dale! Que se pudra En 3, 2, 1 Díselo ¿Ahora quién le están regalando? Ahora quejaste, otario No sé si hizo la fusión de Navidad, Reyes Mago y cumpleaños Sí, de cumpleaños sobre el freestyle Me quieren cagar ahora Yo no acepto sorpresita Papi, me paso en el cipher Yo sí soy un buen freestyler Esto no es mi cumpleaños Esto es el día del padre ¿Lo entendés? Pobre Gil Ahora cumplió 15 minutos regalado Denle un souvenir Se dice 15, no Quinze ¿Ven que miente? 15, no Quinze Zarpado en hater Si es mi papá Mi papá acá no está presente Es como tus regalos Hoy vinieron ausentes No es Quinze Es Quinze Y no tiene skill Te agarra un Quinze Es Quinze Porque es de Queens ¿Lo entendés? Papi, no te comas la peli Le estoy haciendo tomar mercurio Pero a Freddy Oh, God Oh, como Freddy Mercurio La próxima barra de divo Que es Rubí, es Rubio Tengo que hacer guachín Yo sería el king Vos carita de Queen Última Ay, la quedaste mala Se nota que no es la cota Y no merece el título del free Ellos no quieren que gane mala ahí Ellos no quieren que gane Pero tengo una vitrina que sí ¡Tiempo! Vacío Jurado tiene una decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Dibuc Un fuerte aplauso para Naita